No tienen derecho para hablar sobre sus derechos. Si no quieres, hay un montón, esperan fuera. Tenemos que hablar del salario mínimo que pagan. Hay talleres, en garajes, hay mucha gente, cantidad de la gente. Hay calor, no tienen ningún derecho para salir o para ir al baño. Por ejemplo, tienes que comer rápido y volver. También comen en la zona donde trabajan, en las máquinas. Ninguna de seguridad dentro de estas fábricas pequeñas o en garajes. Las mujeres sufren mucho. En la tema sexual, es un poco un tabú. Las chicas no pueden hablar. Si pasa algo, no pueden contar. Solamente tienes un descanso el domingo. ¿Para qué? Para ella, para duchar, para lavar, para comprar. Trabajan de la mañana hasta la tarde. Vuelven muy, muy cansados. No tienen tiempo para ellos mismos. Nosotros como Tawazol hacemos un trabajo para apoyar a una mujer obrera sobre sus derechos laborales de trabajo. También tenemos que apoyarla como una mujer marroquí. Por eso en la asociación Tawazol hacemos una clase de alfabetación. La mayoría de las chicas prefieren aprender la lengua española porque la mayoría de las fábricas vienen los dueños o los jefes españoles. A veces hablan con ellas y las máquinas no entienden qué dicen. Por eso es para saber qué dicen los jefes. Hacemos una clase de información sobre derechos humanos, derechos laborales. También un apoyo. Si necesitas un abogado, tenemos que estar en la asociación después de las seis. Porque después de ellas salen del trabajo. Está cansada todo el día para venir a la asociación para aprender una letra o hacer una formación. Es una cosa muy grande. No está fácil para ellas. Tenemos nosotros presión del policía. Ahora nosotros trabajamos a veces sin papeles oficiales. Siempre hay algunos dos hombres o tres hombres que avisan a quien entra a la asociación, qué hacen, por qué vienen.